Bienvenidos a Balance Superior, un servicio de transmisión de mensajes para las fundaciones Ecosanagua en Colombia, cuyos contacto puede aquí tener para que nos llames a ver cómo podemos servirte o cómo tú puedes ser parte de nosotros para que hagamos grandes obras por los demás. O también en los Estados Unidos puedes contactarte con estas personas para que de igual manera puedan nosotros ayudarte en muchas cosas o tú nos ayudes en nuestros proyectos. Juntos podemos hacer la gran diferencia en saber que los problemas, las dificultades tienen solución y qué mejor sentarse con expertos. Para eso necesitamos de tu contribución económica en la cual es importante para poder contratar a estas personas que lleven una transformación a los demás. Juntos haremos la diferencia a personas que necesitan transformar sus vidas porque merecen una segunda oportunidad y un futuro brillante. Suscríbete a nuestro canal para que así también le des clic a la campanita, abra la notificación a los próximos videos y también compártelo con otras personas. Hoy podemos hablar de cómo las acciones hablan más que las palabras. Sí, hoy es domingo 14 de febrero de 2021 y continuamos creciendo en nuestros proyectos personales y sociales. Las acciones hablan más que las palabras, dicen muchas veces el dicho. Sin embargo, esto es cierto o no depende de lo que entendamos por más fuerte. De alguna manera, las palabras son de hecho más ruidosas que las acciones y representan gran parte del ruido en nuestro entorno. Una mejor manera de interpretar esta línea es la que las acciones a menudo hablan con más verdad que las palabras. Y también podemos decir que el principio se aplica también en el ámbito de la autocomprensión. Si se quiere saber lo que le gusta, lo que cree o lo que le parece importante, observe su comportamiento, puede que te sorprendas. Es lo que sucede en el Evangelio del día de hoy de San Marcos, en el cual este hombre leproso que era rechazado por la sociedad, encuentra en Jesús una empatía, encuentra en Jesús una oportunidad para sanar y para gestionar sus problemas. Jesús encuentra también esa compasión y por eso el de rodillas suplicantes le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Es que palabra más llena de si quieres, confianza, si quieres, es esa posibilidad de creer en esa persona. Pero Jesús se llena precisamente de compasión, extiende la mano, lo toca y dice quiero, queda limpio. Es que esa palabra de quiero es de poder. Ese quiero es precisamente la empatía que Jesús tiene con nosotros, a nuestra humanidad, a nuestras fragilidades. Queda limpio, es decir, la acción inmediata de Jesús. Jesús no solamente es de palabra, sino de acción que empodera a las personas a cambiar y transformar sus vidas. Este hombre, totalmente fuera de la lepra, también es incorporado a la comunidad. Cuando nosotros sabemos gestionar nuestras emociones y nos centramos en nuestro ser, podemos empalmarnos en la comunidad y servirle a la comunidad. Eso es lo que Jesús hace, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Seas creyente o no creyente, católico o no católico, hoy tienes la oportunidad de confiar y de creer de que tu lepra espiritual, emocional, psicológica, mental o física puede ser transformada y puede ser cambiada para un futuro brillante. Sigue pues con nosotros, aporta, dona. Esperamos de ti que hoy tengas un día excelente y maravilloso. Ora por mí como yo estoy orando por ustedes. Dios los bendiga. Gracias.